Gracias, adiós, es viernes. ¿Y qué tal si hoy preparamos un sándwich de atún con zanahoria, una sopa Bloody Mary con camarones y aprendemos a hacer unas carnitas de atún? Y para cerrar, ¿qué tal unos camarones con un rico mezcal? A lo que un especialista nos dará tips de cómo tomar esta rica bebida muy pero muy mexicana. En el estudio, la Fundación Aquí Nadie Se Rinde nos platicará sobre los sabores del DF. ¡Comenzamos! ¡Qué bueno que está con nosotros el día de hoy! Muy pero muy muy buenos días, muy buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de seguirnos en la repetición de la una y media de la mañana. Yo soy Manny Muñoz y bienvenidos a Cocinemos Juntos. El día de hoy, como lo dijo Mónica, vamos a preparar un delicioso sándwich de atún con zanahoria y vamos a empezarlo a hacer porque está espectacular. Y miren nada más, yo estoy empezando a picar rabitos de cebolla. A mí los rabitos de cebolla es la parte que más me gusta, es el rabito. La cebolla es cambray, perdón, lo que más me gusta es el rabito. Y aquí yo lo tengo listo y lo voy a poner junto con mi atún. Estoy usando atún de lata. Lo único que hice fue escurrirle tantito el aceite, le dejé tantito. Si usted, porque se está cuidando, porque está cuidando la línea, porque no quiere engordar, está usando atún de agua, bienvenido. Solo que a mí me parece que el sándwich de atún con tantito aceite del atún me gusta más. Bueno, vamos también a necesitar apio. Apio. Y vamos a picar. Ahora estamos picando, porque también estamos tantito atún. Ya tengo mi zanahoria y tengo perejil listo. Me faltaba el apio. Vamos a ponerlo de una vez. Hay gente que decide pelarlo. Hay una fibrita, miren estas fibritas. Aquí podemos ver, a ver si está el chacho. Ups, aquí está. Hay gente que se las quita. Yo, Manny, no, porque a mí me encanta sentir las texturas de todos los alimentos. Y me parece que si el apio tiene estas pequeñas texturas, me gusta usarlo. Vamos a partirlo a la mitad primero. Y luego otra vez a la mitad. Y luego otra vez a la mitad. Y ya tengo para hacer mi bruno de apio. Ahí estamos ya listos. Creo que necesitaremos tantito más apio, sí. Necesito tanto apio. Estas partes no las quiero. Todo lo que estoy desechando yo, recuerde que lo podemos usar para hacer un delicioso caldo de verduras. Y muchas veces no tenemos la oportunidad de ir a comprar, por ejemplo, un caldo de pollo o de hacer un caldo de pollo. Y de repente a nuestra sopa le queremos poner una agüita. En vez de agüita, que tal que hagamos nuestro delicioso caldo de verduras. Me parece muy buena idea. Me quedaron unos rabitos aquí. Se me fue este de aquí. Y listo. Tenemos listos nuestros cortes. Vamos a hacer una mayonesa. ¡Ah, no! ¡Alto! Esto lo voy a necesitar. Que voy a necesitar porque voy a rebanar jitomate. Vamos a mezclar perejil. Zanahoria. Y vamos a mezclar. Es un sandwich muy fresco, muy nutritivo. Estamos usando atún con omega 3 y omega 6. Tenemos los carotenos, tenemos clorofil en los verdes. A la gente que no les gusta el sabor de la cebolla, tenemos rabitos de cebolla, que es un sabor mucho más tenue. Vamos recogiendo nuestra cocina porque hoy no tenemos quien nos ayude porque anda en algún mercado trabajando. Ya saben a quién me refiero. Y tengo mayonesa. Pero la mayonesa yo la presento así de plain, como que no me encanta la idea. Voy a buscarme una espátula. Esta la he usado. Voy a ponerle ajo. Y ¿qué tal un toque de limón? Si no quiere comprar limones, no lo use. Pero también no podemos dejar de comprar limones. Recordemos que la economía, así es, de repente pasó. En el 2013 hubo muchas heladas en los árboles de limones, después está un poco caro. Estamos listos con la mayonesa. Tenemos listo nuestro atún. Nos faltan unas rebanaditas de jitomate. Vamos a rebanar. Ahí estamos. Ya está listo nuestro jitomate, está listo nuestro atún, está lista nuestra mayonesa. Tenemos nuestras hojas de lechuga previamente lavadas. Yo siempre las lavo, tantito en el chorro de agua. Luego las enjuago muy bien. Luego las meto a desinfectar en lo que usted desee. Puede ser con unas gotitas de cloro o con el desinfectante que usted tenga en casa. Y ya lo sabe, las deja ahí un ratito, unos 5 o 10 minutitos. Las escurre y las seca perfectamente. Puede ser en una centrífuga. Las centrífugas son estos aparatos que usamos para retirar el exceso de agua. O si no, entre dos toallas de papel absorbente les van a quedar perfectas. Sobre todo también si usted le queda tanta lechuga, la pueden poner en hojitas de papel absorbente, meterlas en unas bolsas estas de plástico y le van a quedar muy bien. Vamos a tener ya listas. Voy a usar pan kaiser. Este es un pan kaiser con ajonjolí. Y voy a ponerlo a calentar tantito para que no esté tan frío con o sin ajonjolí. Lo que usted prefiere, también está muy bien. Listo, tenemos ya todo listo. Nada más para que esté calientito nuestro delicioso pan. Para no servirlo frío, siempre un panecito caliente es muy agradecido en la mesa. ¿Verdad? Es mucho mejor que el frío. ¿No te parece, mi querido brócoli? Es más crujiente, mucho más rico, ¿no? ¿Qué? ¿Les quiero decir qué voy a dar? Es que me dicen, le prontan. Telma Morgan y yo vamos a dar una clase de cocina este 5 de abril. Va a haber unas recetas buenísimas, prácticas sencillas. Va a ser en las instalaciones del Instituto Culinario Coronado. Puedes llamar en el teléfono al 5390-5184 o directamente al Instituto Culinario Coronado. Y la verdad, mire, no sé si las recetas van a estar buenísimas, pero de que se la va a pasar divertida toda una mañana, se la va a pasar bomba. Porque Telma y yo ya nos conocen, somos muy divertidas y aparte nos encanta la cocina y la disfrutamos. Disfrutamos que cocinemos juntas ella y yo. Y bueno, está listo el sopan, calientito. Vamos a untarle esta deliciosa mayonesa que hicimos con ajo y unas gotitas de limón. Le puedo quitar este migajón que a lo mejor nos puede sobrar. A la gente de repente a lo mejor no les gusta. Es una mayonesita que le dimos un toque diferente. No es la típica mayonesa. ¿No? Ahora vamos a servir nuestro delicioso atún. Vamos a servirlo. ¿Cuál es la base? Esa es la base. ¡Ah, no! ¡Alto! ¿Qué tal ponerle? Fíjese muy bien. Una cama de lechuga. Siempre el sándwich tiene una vista, ¿no? O sea, no lo vamos a ver por detrás. Entonces es que la vista de enfrente sea la más linda. Eso es importante. ¿No? Aquí estamos. Ahora sí, una rodaja de jitomate. Vamos a poner tantito atún. No tantito, yo voy a poner bastante atún. Es un sándwich de atún. ¿Y qué tal una buena presentación? Podemos poner dos o podemos poner uno. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Buenísimo! Linda la presentación. Y vamos a acompañarlo. Por dos rodajas de jitomate. No, nada más sencillito. ¿Qué tal que le pongamos? ¡Ay! Tantito aceitito. Y tantito. Unos granitos de sal. Unos. ¡Ah! Una receta rica, sencilla para este viernes de fin de semana. Cambiamos todo el sistema de usar un atún. Realmente siempre le ponemos mayonesa y ya. Combínenlo, hágala de esta manera y le va a encantar. Vamos a ir a un corte comercial y continuamos más aquí en Cocinemos Juntos. ¡Ortenemos! ¡Aplausos! ¡Listo! Que continúa con nosotros. ¡Ay voy otra vez a decirlo! ¡Qué bueno que continúa con nosotros porque entró la cortinilla antes o yo entré después! Es un placer que siga con nosotros. Les decía yo que voy a preparar una deliciosa sopa de Bloody Mary. Sí, con los ingredientes que usamos para hacer un Bloody Mary con vodka, pues yo los voy a usar para hacer una deliciosa sopa muy fresca, muy rica, muy para estos días de calor. Y voy a empezar por poner camarones. Recordemos cómo escoger un camarón. Cuando compramos un camarón, yo sé que no nos va a oler todos, pero de preferencia sí hágalo porque aparte de lo que cuestan, pues es importante saber que estamos comprando un ingrediente que no nos va a hacer mal. Estamos en época de calor, entonces es muy importante tener cuidado con lo que estamos consumiendo. Cuando consumimos un camarón debe estar fresco y la mejor manera es que la colita esté perfectamente bien pegada, que el cuerpo esté firme, que no huele absolutamente nada, que huele a mar, por ejemplo. Dicen por ahí. Y que ya esté muerto, claro. Y yo también te la sigo. Y bueno, el día de hoy nada más le quitamos el caparazón, que no es cáscara, por supuesto, mucha gente. El cáscarazón. Qué tontos. Cáscarazón. Y yo le quité el tracto digestivo, que lo hice con un cuchillo mondador. Lo único que hicimos fue abrirlo y quitarle la pequeña avena que está ahí, que no quiere usted saber qué es. Entonces se llama tracto digestivo. No les voy a decir lo que es. Que no. Vamos a poner los camarones. Vamos a ponerle jugo de limón. Y les voy a poner tantita salmuera de las cebollitas cambray que tenía. Y también tantita salmuera de las espinacas. Vamos a mezclar todo perfectamente. Y mientras que yo hago esta sopa de Bloody Mary, los voy a dejar ahí. Nada más, nada más para que tomen sabor. Es muy importante mencionar que ningún pescado se cuece con limón. Nada más le cambia la textura. Es muy importante mencionarlo. Nada más le cambia la textura y ya no se cuece. Para que haya un sistema de cocción, debe siempre haber fuego o un horno que nos da un calor seco. Vamos ahora sí a poner jitomates. Que les voy a contar lo que hice y se los tengo que decir. Fui al súper y compré un tetrabric de jitomates escalfados ya hechos y ya preparados. Así que no tuve que picar. Me ahorré ese paso. Voy a ponerle tantito caldo. Un poquito. Usé una salsa que se llama horse radish, que es una sábana. Una sábana. Estoy pensando. Es viernes. Es una salsa de... Y todos me gritan. ¡Qué burro! Es una salsa de raíz fuerte que la pueden... ¡Sí! ¡Ya, Ismael! Entonces, les decía la salsa horse radish, la podemos comprar en el súper. Es raíz fuerte. Si no la encuentran, el flasquito vale 14 pesos más o menos. Yo lo acabo de comprar. Les quiero decir que pueden ponerle mayonesa combinada con tantita mostaza y queda perfecto. Ok. Ahí está ya nuestra salsa. Por supuesto, vamos a poner salsa inglesa. Vamos a poner tanto vinagre. Jugo de limón. Y voy a picar esas cebollas de cambray que están muy grandes para mi licuadora. Voy a ponerla acá. Es más, no le voy a poner toda. Estoy pensando que quiero un sabor ligero y si le pongo toda la cebolla va a oler todo. Va a saber mucho. Le voy a poner más los rabitos y le voy a poner nada más cuatro rabitos. Creo que es una buena idea. Vamos a sazonar. Cuántas cosas, ¿verdad? Lau. Ahora te voy a platicar de algo muy importante. Es una fundación que se llama Aquí Nadie Se Rinde. Tengo a Laura y tengo a Ingrid. Y es una fundación, es un evento muy importante que se llama Los Sabores del DF, donde se juntaron varios chefs para hacer este evento. Vamos a platicar con ello ahorita. Voy a licuar. Estamos licuando. ¿Está listo? Ahora sí, vénganse de este lado. Yo voy a tomar un camarón. Camarón fresco de la Jusco. ¿Qué tal ponerle un pepinillo? ¿Qué tal ponerle una cebollita? Cebolla entra. Y para finalizar, una aceitunita. ¿Ok? Bueno, hay que hacer otro porque tengo dos vasitos. Como siempre lo digo, recuerden no tirar ningún vaso. Siempre los podemos volver a utilizar. Hasta en la mesa los diferentes vasos se ven padres. Los diferentes platos también se ven padres. No gaste tanto. Vamos a tomar otra vez otro pepinillo. Vamos a tomar una cebollita de cambray en salmuera. Y ya. ¡Ay! Qué burra que soy. Voy a agarrar la aceituna que ya había yo hecho. Y listo. Ahora sí. Si usted en su casa gusta dejar los camarones mucho más tiempo, para mí es un placer. Vamos a hacer bis. Mucha gente lo cuela. Recuerden que a mí me choca colar. Pues me parece muy buena idea. Servirlos de esta manera. Y les van a encantar. Un platillo muy fácil, muy rico para este viernes de fin de semana. Así que ya lo sabe, lo puede hacer. Lo puede tener hasta refrigerado hasta tres días. Nuestro delicioso tipo gazpacho, porque lleva jitomate. Pero es una sopa de blu y mel. Lo puede tener hasta tres días dentro de refrigeración. Los camarones puede hacer en la mañana y tenerlos listos. Ya muy bien marinados para la tardecita. Así que una buena opción para este fin de semana. Y bueno, aquí nadie se rinde. Voy a platicar de los sabores del EFE con Laura Vidales y mi querida Ingrid. Miquela Lau, ¿cómo estás? Bienvenida Ingrid, hermosa. ¿Cómo están hermosas? ¿Cómo vamos? ¿Cómo está este asunto? Pues muy emocionadas de estar aquí contigo. Más yo, más yo. Sobre todo porque traemos un evento, Sabores del EFE, que es algo que estamos haciendo junto con el Hotel Four Seasons y 13 Chefs. Que es un evento muy padre y que además somos muy afortunados porque en la Fundación Aquí en el EFE se rinde ayudamos a niños con cáncer. Es una fundación que es para... Ayudar a niños con cáncer. Ayudar con niños con cáncer. Ayudamos básicamente apoyándolos en trasplantes de médula ósea. Ingrid hoy nos acompaña. Ella es una chica, una sobreviviente de cáncer y de trasplante de médula ósea. Es palabras mayores. Palabras mayores. Mi admiración y mis deseadas gracias. Muy contentos. Y ahí vamos. Felices. Yo nada más la veo y bueno, ya la veo y me dan ganas de que todos mis problemas que uno pasa son absolutamente mal. Nada. Comparado con estas cosas que ellos pasan, nada. Por eso la Fundación se llama así. Muy bien. ¿A quiénes se rinden? Porque estos chavos nunca se rinden. ¿Te resisten? ¿Algún momento? Nunca. Nunca. ¿Te puedo hacer una pregunta como a alguien que quiere saber de ti? ¿Cómo fue tu operación? ¿Cómo fue este procedimiento? Dámelo en dos segundos nada más así. Rapidísimo. Bueno, mi hermano fue mi donador. Fue 99% compatible. Ok. Me pusieron en una unidad de trasplantes. Ahí estuve tres semanas. Y a mi hermano solamente le sacaron con una máquina sangre, le separaron las células madre y luego, luego me las pusieron a mí. Y así fue. Y eso es vida. Eso es. Lo que le donó fue vida. Qué bendición. Qué maravilla. Qué bendición que tu mamá haya tenido un hermano. Esa es una madre que sea compatible. Solamente el 20% pasa. Bien, nada más. Muy, 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 muy trasplata. Pero nada más que maravillosa. Muy bien, Ingrid. Perdón. Ok. Luego, perdón. Seguimos. No, no. Bueno, pues ayudamos en trasplantes. Aquí nadie se rinde más. Nadie. Nadie se puede rendir. Nadie tiene derecho a rendir. Parte de lo que hacemos también, vamos a hospitales, a hacer manualidades con los niños. Vamos cuatro días de la semana. A mí no me invites a eso porque soy muy burla, pero sí me puedes invitar a cocinar. Es que la siguiente que te voy a decir, mientras trabajamos con los niños, trabajamos aparte con las mamás en talleres. Por ejemplo, te traje ahorita una mermelada que hicieron las mamás con el chef Edgar Cano. Muy bien. El Hotel Four Seasons. Estuvieron trabajando como el proyecto de sabores y estas cosas puedes hacer con nuestras mamás. Ah, yo feliz de la vida. Y son las más felices. Entonces, bueno, comprometidísima que vengas a cocinar con nosotros. Claro que sí, yo la más feliz en poder participar en esos eventos. Me encanta apoyar y me encanta que hayan esos. Aportar. Claro. Y sabes qué, ¿y de qué se trata el evento? Bueno, para que la gente pueda ir. Esta es la tercera vez que se hace Sabores del DF. Este fue un proyecto en donde el Hotel Four Seasons planeó con su terraza preciosísima que es una belleza la terraza. Quien no haya ido puede ir y constatarlo. Y invitan a 13, bueno, a 12 chefs más el chef Edgar Cano que es el chef ejecutivo de Reforma 5 mil, digo 500, perdón, que es el restaurante. Y organizan, cada uno prepara un menú de gustación porque, digo, comes de 13 y acabas llenísimo. Y una bebida, el chiste de todo esto es que tienen que usar ingredientes locales. Es un poco promoviendo a los productores locales. Me parece muy bien. Ese fue su concepto que a mí se me hizo increíble. Cuando ellos lo estaban planeando, dijeron, bueno, ¿por qué no hacerlo por una causa? Y ahí fue donde entramos nosotros. Ah, muy bien. Voltearon a vernos a los niños con cáncer. Qué lindo eso, padrísimo. Y la verdad es que son 13 chefs, que los 13 ponen su talento, ponen todo, gratis, o sea, lo donan todo, para que somos como alrededor de 900 personas que participamos ya por tercera ocasión. Muy bien, felicidades. Mañana, ya mañana. Así que no se lo pueden perder. Y es increíble, o sea, ahí vamos a estar. Yo te invito a que después de tu evento te vengas a convivir con nosotros. Claro, sería un placer, me encanta. Ah, que mañana doy clase, ¿verdad? Sí, doy clase. Pero bueno, igual me salgo ahí corriendo. ¿Te vienes con nosotros? Ahí te esperas. Claro. Laura, felicidades por este evento. Muchísimas gracias que estás haciendo esto, gente como tú, estamos en esta vida. Ay, gracias. De verdad, felicidades. A mí se ha seguido la garganta porque, bueno, pasen la vida. Ygris, muchísimas gracias que estuviste con nosotros. La verdad, verte, verte bien, verte guapísima, porque estás preciosa, que bárbara. Y, bueno, quiero darles gracias. De verdad, muchísimas gracias. Tenemos que ir a este evento, tenemos que aportar, apoyar a estas fundaciones, porque son las que también nos necesitan muchísimo, ¿no? Las fundaciones son las que realmente la gente... Sin esperar nada a cambio. Sin su ayuda. Exactamente, porque es nada más... Sin su apoyo, no estaría yo aquí parada. Es. Dilo ahí al aire, por favor. ¿Oíste lo que dices? Dilo. ¿Cuál es la cámara de Ingrid? La tres. Ahí, dilo. Sin su apoyo, no estaría yo aquí parada. Ay. Así que, bueno. Qué bonito. Ya lo saben. No, bueno, yo, mira, tenemos este... Tengo aquí un corte comercial, si antes les agradecerles, mi querida Ingrid. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos hoy. En el Hotel Forciso. ¿A partir de qué horas, corazón? A partir de las dos de la tarde. Toda tarde. Tienen que llegar con boleto comprado, no va a haber venta de boleto ahí. ¿Dónde se compran? En la página de la Fundación, www.aquineserrinde.org.mx Perfecto. Entonces, ya lo saben, podemos comprarlo desde hoy. Apoyemos a las fundaciones que son lo mejor que hay en este mundo. Muchísimas gracias, Lau. Gracias. Gracias por la invitación. O sea, un corte comercial y vamos a ver qué más sigue aquí en Cocinemos con Sorteritos. Gracias. Qué bonito esto. Qué bonito. Qué bueno que continúa con nosotros. Es un placer. Yo estoy empezando a hacer unas deliciosas carnitas de atún. Y tengo que tener, por supuesto, mi delicioso filete de atún. Previamente, marinado con tantito limón. No mucho tiempo, vengo de decir precisamente que no es necesario que se cuezan, como dice mucha gente, que no es cocer con puro jugo de limón. Entonces, lo único que queremos es marinarlo. Marinar es darle un pequeño sabor a nuestro delicioso atún que estamos haciendo. Esto, esto es lo mejor que tiene mucha grasita. El atún es alto en omega 3, en omega 6. Muy bueno para el cerebro, para la gente que no piensa. Para la gente que piensa que la cabeza nada más es para hacer malas cosas, malas intenciones. Para eso no. Eso no. Entonces, también es importante. Un kilo. Uy, necesitan un kilo, necesitan más, corazón. ¿Listo? El atún, por supuesto, igual que todos los pescados, es muy, muy importante mantenerlos en refrigeración. Sobre todo en esta época de calor. Yo antes les sugería que podemos marinar, fue el refrigerador unos cuantos minutitos. Si lo puede hacer, siempre y cuantos sean unos cuantos minutitos, muy poquitos. Miren que bien se corta el pescado. Está muy firme, está muy fresco. Se ve rico. Se ve rico, corazón, gracias. Vamos a ponerle el jugo de limón. Vamos a ponerle tantita sal. Es una sal con hojitas de limón. Sal cítrica. Vamos a ponerles en un sartén tantito aceite. Voy a calentar unas tortillitas. Les voy a decir para qué. Nada más calentaditas. Nada más calentaditas. Así, poquito. ¿Eh? No quemadas, que siempre las quemo. Voy a poner otra. Pero, ¿qué creen? Está muy bajito mi comal. Luego, por eso pierdo tiempo. ¡Qué barbaridad! Y por eso se queman. Tengo una cebolla. No, bueno. No le entra ni el cuchillo. Cuidado. Oye, miren el tamaño de la cebolla. ¡Qué cebollón! Es un cebollón. Esa no es cebolla. Es un cebollón. ¿Ah, sí? Sí, pi. A veces se casó con... Se casó con... ¿Se casó con quién? Con una sandía. Con una... No, con una sandía no. ¿Con una qué? Con una col. Con una col morada. Con un melón, dice Ismael. ¡Ay, cabina! ¿Cómo con un melón si es una verdura? ¿Listo? Vamos a filetear. Esto nada más unas cuantas medias lunas para mi presentación. Aquí ya las tengo. Ya están listas. Limpiamos. Me choca. ¿Qué? Que tengo que ir por una tablita porque voy a... ¡Ay! Se me están quemando las tortillas. ¡Carambas! Vamos a freír el pescado. Aceite bien caliente. Ese tiradero sí lo estoy haciendo yo. ¿Listo? Y ahora vénganse para acá conmigo. ¿Listo? Con los chilaquiles. Con los chilaquiles. ¿Qué? Se me va a salir con los tacos. No, Burris. No son para hacer tacos. Ay, no, no. Bueno. Las vamos a freír. ¿Listo? No, Buen. Estoy haciendo unas tortillitas para decoración. No para hacer tacos. ¿Cómo voy a hacer? Se le va a salir todo. No, no. Vas a ver ahorita qué bonitas vamos a dejar. Quiero que se frían completamente mis tortillitas. Mmm. ¿Le pusimos sal al atún? Sí. Gracias. Con cítricos. Toalla de papel absorbente para recibirlas. Vamos a bajarle el fuego de chocomal. Ya no necesitamos comal. Ya no necesitamos nada. Vamos a ir levantando un poco nuestra cocina para nuestra presentación final. Siempre decimos que es muy importante la presentación. Recuerden que la comida empieza por la vista. ¿Qué es lo que se está haciendo? Qué nice. Qué nice, ¿verdad? Estoy nada más esperando que se frían un poquito más. Recordemos, aunque sean las carnitas de atún, no pueden estar muy, muy crujientes porque si no se van a saber a suela de zapato. Tenemos que tener como que estar selladitas por fuera, pero rojas por dentro. Qué tontos. Pues miren, lo acabo de inventar, la verdad. ¿Para qué les he hecho mentiras? ¿Eh? No, ¿eh? No, sí, claro, por supuesto que sí, dice mi querido Ulises. Ulises. Ya está, se va, ya está, se va, ya. ¿Eh? Ulises, que se me olvidan los nombres de repente, se me van a otro sexo y se me olvidan. Ulises al cuadrado. Ulises al cuadrado, porque estoy un poquito más rellenito. Un poquito. ¿Eh? Un poquito más sabroso, me dicen por aquí. Estoy platicando con el staff porque es muy aburrido estar aquí solita porque ya saben, mi mano izquierda no vino el día de hoy y bueno, cuando no viene la mano izquierda, ¿qué creen? ¿Qué? Están ustedes exactamente. ¿Con quién me divierto? Con ustedes. Ah, ya te entendí. Miren, nada más, nada más estoy esperando que se evapore ese pequeño líquido que quedó ahí tantito. Quiero probar, voy a probar a ver cómo vamos. Les quiero recomendar que el día de mañana vamos a tener una clase de cocina, Telma Morgan y yo, vamos a estar dando recetas prácticas, sencillas, en el Instituto Culinario Coronado, el teléfono es 5390-5834. Ahí vamos a estar las dos dando clase y como se los he venido diciendo, no sé si las recetas van a ser muy buenas pero se las va a pasar divertidísima y por supuesto que va a aprender cómo no, si estamos las dos ahí. Y bueno, ¿qué tal? Carnitas. Parece carnitas, ¿verdad? Pues por eso se recibe, porque en medio están crujientes, están rojas. Ok, crujientes, de la parte de afuera y rojas por dentro. Ay, 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 ah, perdón, ¿qué tal? Tanto guacamole. ¿Qué son, sos, qué son? ¿Qué tal unas deliciosas rodajitas de cebollita? Vamos a poner también tantito chilito serrano. ¿Qué? ¿Qué le pondría a cebollita? ¿Habanero? ¿Habanero? A lo mejor se perdieron con el plato, pero unas deliciosas carnitas de atún para este fin de semana estuvieron espectaculares. Yo creo que se me van a perder un poco, pero a lo mejor las podemos poner aquí. Para dar la altura. Y listo. Y el otro día me la como. Ahora sí, vamos a hacer un corte comercial y continuamos más aquí en Cocinemos Juntos. Mezcal, el día de hoy aquí es viernes, así que hay bebida. No se vayan. ¿Qué tal si preparamos unos camarones con mezcal? Y Emilio Biaira nos dará tips para saber tomar esta bebida muy, muy mexicana. Continuamos. Gracias, Moni. Bueno, pues continuamos aquí en Cocinemos Juntos. Y estoy perlando un camarono. Gracias por los aplausos, Cristian. Eres el único que aplaude en este programa, pero gracias por esos aplausos maravillosos. Y bueno, ¿qué tal estos ajitos? Lo que vamos a hacer. Aquí, vean lo que necesitamos para pelar porque si no me van a reportar. Si no pelo el ajo. A ver. Ajo. Y vamos a pelarlo. Es la mejor manera de retirarle la cascarita al ajo. ¿Ok? ¿Estamos listos? Tenemos tres ajos. Tenemos un sartén bien caliente. Vamos a ponerle aceite de oliva. Vamos a dejar nada más que se empiece a calentar tantito. Tenemos camarones. Tenemos sal. Orgánica de Celestún el día de hoy. Vamos a mezclarlos. Siempre que yo uso algo y va a entrar al refrigerador, lo pongo con una película plástica para que no se me queme con el aire del refrigerador. Vamos a ver cómo está. Voy a dejar que se caliente unos cuantos segunditos. Ahí está ya. Vamos a agregar los camarones. Orgánicos de Celestún. Deberíamos platicar de los camarones un día de estos. Es muy rápida la receta. Voy a poner el ajo hecho puré. Recordemos la consistencia del camarón es mucho más, mucho más este qué, mucho más dura que el ajo. Lo estoy haciendo puré porque hay gente que a lo mejor no le gusta el ajo y aunque sí sabe mucho no le gusta que se quede por ahí un pedacito. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a mover. Ahora voy a poner jugo de limón. Voy a poner chile, bastante chilito. No, todo no. No, no todo ya con eso. No, ya con eso. Por supuesto está picadito finamente y está en brunoise y está de semillado. ¿Qué tal orégano? Puede ser orégano fresco. ¿Eh? ¿Qué? Ah, puede ser. Cinco por cinco. Muy bien, Paris. Ya eres un experto. ¿Eh? Cinco por cinco. Y yo nada más voy a dejar que tome tantito color. Y qué tal ponerle tantito mezcal. Pero esto que esté nada más, que ya empiezan a tomar colorcito. Podemos ver la diferencia entre unos y otros. Unos ya están más cociditos que los otros. Ahí están ya. ¿Qué tal estos deliciosos camarones acompañarlos? Pon unas tortillitas o pon unos frijolitos. Deliciosos. ¿Listo? Ok. Y ahora vamos a ponerle tantito mezcal. Ya le puse más. Ya. Ay, hasta se me antoja. Como que un traguito no me caería nada mal de mezcal a estas horas. Para tolerar... ¿Hace cuándo? Cuando fui al Museo de la Tolerancia, tengo que ir al Museo de la Tolerancia otra vez. Ya más. No, no, no. Para la cruda no, Burris. Para la tolerancia, porque estamos buenos. El Museo de la Tolerancia se los recomiendo, de verdad. Está enfrente de la Meda Central. Un muy buen museo. Y cuando uno va ahí, aprende a tolerar. De verdad. ¿Por qué? No, de verdad. Después de ver todos los genocidios que ha habido en este mundo. Híjole, Manu. Ya. Mejor para que... Es bien. No hay que platicar de eso. Pero es una muy buena experiencia para ir este fin de semana. Bien, nada más. Uf. Me parece delicioso. Si a usted oliera lo que está oliendo aquí, la verdad, le iba a encantar. Le iba a encantar. La combinación del limoncito, el orégano, el chilito, todo bueno. Está espectacular. El mezcal. Y hablando de mezcal, está muy de moda, ¿no? Todo el mundo hablamos del mezcal como tal y decimos, ¡ay, el mezcal y el mezcal y no sé qué! Pero, para todo mal, un buen mezcal. Exacto. Muy bien, mi querido y adorado Pancho Francisco. Que ya despertó después del susto. Miren nada más. Y vamos a dejar nada más. Esta salsa que se reduzca tantitito, que se concentren bien los sabores. Y miren, Amaro, ¿qué voy a hacer? Será un placer que te lo dices, porque la verdad quedaron espectaculares. Una muy buena botana o un plato fuerte para este fin de semana. Y bueno, les platicamos del mezcal, la importancia que tiene el mezcal en la República Mexicana. Todo el mundo últimamente toma mezcal y que hay que tomar mezcal y hay mezcalerías que no sé qué. Pero vamos a platicar con Emilio Vieira, es el de él, distribuidora michoacana de mezcales tradicionales. Voy a platicar con él del mezcal y de la importancia que tiene, que sepamos cómo es un mezcal, cómo hay que escogerlo. Entonces voy con él. Mi querido Emilio, ¿cómo estás, corazón? Hola. Qué gustazo de que un michoacano esté conmigo aquí en el programa. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿De dónde somos, Emilio? Somos de una comunidad muy cerca de Morelia. ¿Ah, de Morelia? Sí, que está a 16 kilómetros al sur de Morelia. Muy bien. Una comunidad pequeña que se llama Pino Bonito. Pino Bonito, hay muchos pinos bonitos. Sí, están muy bien. Pues me le vas a invitar para decir cierto, para que yo dijera que sí es cierto. Cuando guste. Bueno, conste, conste, lo voy a apuntar. Hay que ir. Bueno, platiquemos del mezcal, esta bebida que bueno, que está como en efervescencia, como que todo el mundo platica de ella, como que todo el mundo dice, yo tomo mezcal y se siente uno súper nice. Yo sí me siento muy bien, porque a mí el mezcal y el tequila siempre me han gustado de toda la vida. Entonces, yo sí soy muy mezcalera y muy tequilera. Platiquemos, por favor. Bien, el mezcal, nosotros que venimos de Michoacán, es un estado que se acaba de incorporar a la denominación de origen del mezcal. Ah, muy bien. Tenemos una tradición, igual que en toda la República, de 400 años. Y durante 7 años logramos gestionar la denominación de origen del mezcal. Muy bien. Y bueno, el mezcal en Michoacán se hace en 29 municipios, en 3 regiones del estado. Y nosotros que somos cerca de Morelia, nuestra marca de mezcal es Mezcal Don Mateo, que ya estamos certificados ante el Consejo Regulador del Mezcal. Mezcal Don Mateo. Mezcal Don Mateo. Ahora mi pregunta de señora, que o de señor, que no sabemos noches de mezcal, ¿de dónde viene el mezcal? El mezcal es del maguey. Del maguey. También conocido botánicamente como agave. Agave. Es lo mismo. Muy bien. Y bueno, hay varias especies de maguey. Eso es importante. Hay muchísimas. Yo alguna vez tomé alguna clase de que me hizo el gran favor Rubén Hernández de invitarme a Oaxaca. Y nos explicaron la gran variedad de magueys o de agaves que existen. ¿Ustedes de qué lo hacen? Nosotros en Michoacán tenemos 5 variedades o especies, más bien dicho de... Especies, exactamente. Especies de maguey. El principal es el cupreata. También tenemos el langustifolia o espadín. Espadín, ok. El alto y el cenizo o agave americana. Ah, qué bueno. Y de eso haces tú, ustedes hacen su mezcal. Sí, estos magueyes tardan en crecer desde unos 6 años en forma cultivada hasta 14, 16 años en forma silvestre. Ok. Y nosotros lo que hacemos es que una vez que maduran, los gimamos y ya los metemos a cocer, a fermentar y a destilar para sacar nuestra bebida. Ok, muy bien. Me encanta la idea porque es un proceso maravilloso que uno cuando toma un traguito se les olvida todo lo que hay de atrás. Y yo es por eso que tengo aquí a Emilio el día de hoy porque quiero que usted se haga consciente de lo que toma. Porque muchas veces comemos por comer o tomamos por tomar y nunca nos ponemos a pensar el background, o sea, o lo que hay detrás de esto. Nos acabas de decir todos los procesos en un segundo, pero el de gimar y luego el de qué? El de cocer el maguey. Cocer el maguey. La fermentación. La fermentación. Y la destilación. Y la destilación. Eso es un proceso. ¿Cuánto se lleva, por ejemplo, para hacer un mezcal de espadín? Bueno, tarda aproximadamente un mes. El maguey, bueno, tarda muchos años en crecer. Claro, sí, sí. El proceso. El proceso tarda un mes. Y bueno, ahí es un mezcal que son artesanales. Interviene mucho la mano de los maestros mezcaleros para hacer el mezcal. ¿Qué es un maestro mezcalero? Perdón mi ignorancia, porque seguramente mucha gente no lo sabe. El maestro mezcalero es de la familia, de la tradición mezcalera, la persona que ya se queda al frente de la producción del mezcal. Que desde el jimar el maguey, cocerlo, fermentarlo y destilarlo está al frente del proceso. Y son los que le damos el toque con nuestras manos, con todo nuestro cariño y esfuerzo a que salga una buena bebida. Mi última pregunta y la tengo que hacer. Mucha gente no le gusta el mezcal porque es que sabe como ahumado. ¿Por qué es esto? Bueno, realmente nosotros en Mezcal del Mateo siempre tenemos un mezcal que es con un ligero ahumado. Cuando es un ahumado muy intenso, pues es porque el maguey se les quemó en el horno o que en la destilación le cargaron mucha lumbre y por eso tiene esas notas ahumadas. El mezcal artesanal sí debe tener ahumados, pero deben ser ligeros. Ligeros. Ligeros, para que sea muy apetecible para la gente. Ahí estuvimos viendo unas imágenes y bueno, yo te lo quiero dar las gracias, Emilio, porque como gente como tú, estamos en este país que trabaje, que realmente nos dé a conocer estos productos mexicanos, ¿no? Porque bueno, ya estamos muy famosos a nivel mundial con los mezcales, ¿no? Y con el tequila. El tequila entró y ahora los mezcales están muy famosos. Pues muchísimas gracias por esta plática, por esta recomendación de tomar un buen mezcal y sobre todo si eres michoacano, mucho, pero mucho mejor, ¿no? Quiero aprovechar nada más para invitarlos al Festival Internacional del Mezcal, que va a ser del 26 al 28 de septiembre, va a ser un festival cultural en Morelia, donde vamos a, aparte de mezcales michoacanos, vamos a tener destilados de todo el país y queremos que nos acompañen a esta hermosa ciudad. ¿Yo? ¿Me invitas? Claro. Yo sí voy a ir, pero por supuesto que voy a ir, claro que sí. Muchísimas gracias, Emilio, por un corte comercial. Y regresando, esto es Cocinemos Juntos, ahorita venimos. ¡Ay, ahí estoy, ahí estoy! Gracias a ti. Gracias a ti. Se nos acabó el programa, pero no quiero irme sin decirle gracias que estuvo con nosotros. Recuerda, es fin de semana, tenga mucho, mucho cuidado con la gente que llega a tomar tantito de más y no vaya a manejar. Ya sabe, conductores asignados, un taxi es buenísimo. Miquel y Emilio, muchísimas gracias. Aprendí mucho de mezcal contigo, Miquel Alau. Gracias. Y bueno, aquí a Timmy, que pequeña y adorada Ingrid, de admiración y respeto, como lo dijiste a ratito. Un beso. Y bueno, preparamos deliciosos platillos, escamalos al mezcal, carnitas de atún, una sopa Blu y Mary y este delicioso sándwich de atún. Bye bye, nos vemos mañana. ¡Ah no, el lunes, el lunes! ¡Aplausos! 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 Gracias.